La escritora Tania Tagle, usó su cuenta de Twitter para postear en un hilo donde denuncia el acoso por parte de los seguidores de Chumel Torres, argumentando que es propio conductor de El Pulso de la República, quien lo ha motivado, además lo tachó de acosador, cobarde y pusilánime. De acuerdo con Tribuna, Tagle escribió que el día que su abuelo murió, Chumel hizo un screenshot de un tuit suyo para que sus hordas de seguidores asquerosos fueran a insultarme y decirme cosas como que se iban a medir la ver. Con mi frente y a orinarme, ya, lo voy a decir, Chumel Torres publicó un ss de tuit mío para que sus hordas de seguidores asquerosos fueran a insultarme y decirme cosas. Como que se iban a medir la verga con mi frente y a orinarme, todo esto el día del funeral de mi abuelo, cuando estaba hecha mierda, Tania Tagle, arroba Tania. Tagle, 19 de enero de 2019 en Facebook, dicho hilo circula con el mensaje que refiere a que se están organizando para un bloqueo masivo, en contra de la escoria misógina que es Chumel Torres, acosador selectivo, que le encanta violentar mujeres, e incluso las stalkea por medio de su otra cuenta arroba es de mamador porque ni bloqueado deja de chingar, usando como arma Twitter para que sus seguidores las insulten y amenacen de muerte, escribió la usuaria su ssienieto, pidiéndole a Chumel que se regresara a Chihuahua y desapareciera en una gruta o algo. La polémica en Twitter, el usuario Prasant, Staipin, replicó el argumento de Tania Tagle, ups, exactamente lo que tú hiciste conmigo. Usaste una respuesta mía a un tuit, tuyo para llamar a tu horda de seguidoras, fuera ese payaso de los medios arroba volatino arroba volato llamó a todos a cancelar el paquete HBO en su sistema de paga para que les duela. Que tristeza de persona, Damian Wayne, arroba palerroc, 19 de enero de 2019, por cierto, absolutamente nadie lo amenazó con violarlo o le dijo que le iba a orinar la cara, Querer comparar ambas cosas demuestra que hice bien en hacer. Que se alejara de mí, otra usuaria, de nombre arroba anac barra baja g, apoyó la publicación de Tagle y además de los muchos retuits, otras personas han coincidido con estas actitudes de Chumel, quien hasta ahora no se ha pronunciado al respecto. Mi Chumino es un idiota y misógino almanaque de chistes plagiados. Será poco creativo, repetitivo, violento, misógino, un idiota total que hace humor para señores sociópatas pero jamás va a organizar una marcha contra el peje. El llanto burgués, arroba llanto de burgués, 19 de enero de 2019, Chumel Torres es muy machito en redes y muy bueno para acosar y lograr que sus seguidores acosan a mujeres pero en persona es un cobarde pusilánime que busca atención de maneras patéticas, dijo la también escritora arroba anac barra baja g y su publicación tiene 2700 likes, también lo hizo conmigo. Pen, asterisco, dijo la colaboradora de RMX Radio, arroba lady corrales, Chumel Torres es un asco. Punto. Y siempre retuitea para que sus adoctrinados en idiotez vayan a ofender. María Eugenia, arroba belbetuser, 19 de enero de 2019, los comentarios en Facebook, estás de acuerdo con los comentarios de Tania Tagle, n.